Entrevista, pues lo tenemos en línea a Matías Pizano, actor, jugador del Palma Flor de Bolivia. En línea no, lo tenemos en video. Bueno, sí, en video también nos está viendo. Histórico jugador, bueno, de Chacarita, donde es hincha fanático. Y también es muy recordado por su paso en Independiente, ¿no? Llegó en un momento difícil y sacó al equipo adelante. También Talleres, muy buenos equipos como Crucero de Brasil, Tijuana de México. Como decía Cández, lo tenemos ahí en pantalla. ¿Cómo estás, Mati? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo te trata el fútbol boliviano? Muy bien, muy bien. Todo tranquilo. Hace un ratito llegué del entrenamiento. Así que hoy a la tarde ya quedamos concentrados para mañana. Muy bien. ¿Se te complica el tema de la altura o ya lo tenés adaptado? No, no, adaptándome. Todavía no me tocó jugar en La Paz, que es por ahí donde un poquito más altura hay. O en Potosí. Pero bien, ya jugué en Cochabamba. En Cochabamba son 2.800 metros, más o menos. Y bien, bien. La verdad que al principio te ahogás un poquito, pero después te adaptás rápidamente ahí en el partido. Más que nada, te quedás un poquito sin aire, pero normal, normal. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo estás? Nasa te habla. ¿Cómo va? Está bien. Te quería preguntar, bueno, el otro día River fue a jugar a Bolivia y perdió 3-0 con Destronjes. Te quería preguntar, vos que vivís ahí en Bolivia hoy por hoy y que jugás en el fútbol boliviano, ¿cómo ves a los equipos argentinos yendo a jugar allá? Si, o sea, no me sale la palabra, pero como ves, si entendés esa diferencia que se marcó ese partido. Sí, puede ser que haya un poco de, o sea, un poco, digamos, entre comillas, ventaja, que tenga un poco de ventaja el fútbol boliviano contra el fútbol argentino, digamos, cuando se juega así. Por ahí es justo por un partido, por ahí justo River es un equipo que quiere jugar, que sale a jugar, y justo Destronjes jugó bien ese partido y yo hice por ahí esperado un poco más atrás, esperado un momento para atacar, no gastarte tanto en presionar porque llega un momento que te matás, o sea, perdés mucha energía después en los 90 minutos. Claro, claro. Bueno, hoy por hoy es el 10 de Palma Flor. Vienen bien, ¿no? En la tabla vienen, están bastante arriba. Sí, sí, ahora si ganamos quedamos terceros, así que la idea es mantenernos ahí en puestos de Copa, de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, tratar de clasificarlo. Obviamente ni hablar si podemos pelear el torneo, es largo, pero bueno, nunca se deja de soñar. Bien, bien. Y ya trayéndote un poco más para acá, para Argentina, bueno, vos estuviste en uno de los momentos más complicados de Independiente. El otro día dijiste en una nota que si te llaman de Independiente volverías, esto no sé si después creo que lo saliste a aclarar, pero ¿te llamaron de Independiente? ¿Tuviste algún contacto? No, no, nada, nunca me llamaron. Después de que me fui del club, no, nunca me llamó Independiente. Independiente. Nunca hubo tampoco un sondeo ni nada. Entonces, no, todo bien. O sea, sé que las cosas así se vienen en el club. La gente me quiere, me da cariño, me transmite cariño constantemente, que vuelva. Pero bueno, mi paso por el club fue bueno, gracias a Dios. Si no, no me pedirían para que vuelva. Y nada, todo bien. Por suerte todo bien. Si se da, se da. Y si no, todo bárbaro. Sigo mi carrera, como siempre lo hice, tratando de ganar experiencia en otros países, en otras ligas. Si me toca volver al fútbol argentino, lo hago. Si me toca ir a otro país también. Es todo experiencia, culturas nuevas, conociendo países. Así que aprovecho y bueno, eso. Sigo mi carrera, digamos. Y vos, como recién comentaste, siguiendo con esto del fútbol argentino, vos fuiste compañero de equipo de muy buenos jugadores, entre los que hay campeones del mundo, como Guido Rodríguez, Tagliafico, Pesela. ¿Cómo son como compañeros? Es decir, ¿se nota esa...? Justo los tres que nombraste, los tres que nombraste, fenómenos. O sea, todo lo que estuve, fenómenos. Pero súper, súper profesionales, muy buena gente. Taglia, un animal, Tagliafico, que compartí por ahí un poco más, que con Pesela, por ahí compartí en la selección, la sub-18 y sub-20. Con Guido estuve en Tijuana también, fenómeno de persona y bueno, gran jugador. Entonces, nada, bien, muy merecido y bueno, tienen una carrera espectacular. ¿Seguís manteniendo relación con ellos? Sí, cada tanto nos mensajeamos ahí por Instagram, no tengo por ahí el contacto de una amistad de amigo, pero sí sabemos que podemos charlar o si en algún momento hablaré o hablo, no hay problema. Son grandes personas. Che, Mati, ¿y formás parte del...? Se estuvo diciendo mucho que hay un grupo de exjugadores independientes que, bueno, iban a ayudar al club con esto de la colecta de Maratea, aportando plata y haciendo otras cosas por fuera de la colecta. ¿Vos formás parte de este grupo de exjugadores? Sí, a mí me agregaron, me agregaron al grupo y bueno, escucho y leo todo lo que escriben ahí, que son por ahí lo más, lo que armaron el grupo, que es Fellerano, Mancuello, el Ruso, y que tiran por ahí ideas y cosas para hacer a futuro. Y bueno, bienvenido sea, todo lo que sea para ayudar. Hay exjugadores, jugadores que pasaron, que salieron del club y jugadores que pasaron por el club. Así que nada, todo lo que sea para ayudar, bienvenido sea, sea independiente o sea cualquier equipo. Bien, ¿aportaste, digamos, en la colecta? Sí, sí, siempre ayudo, o sea, independiente u otro equipo, no, no. Siempre trato de ser generoso, siempre es bueno. Bueno, siempre si das a algún momento, todo llega, así que tranquilo por ese lado. Recién estábamos hablando de, vos decís el día de Wikipedia en Latinoamérica, y vos en apodos, si te buscamos en Wikipedia, no aparece juguete, que es como te dicen, aparece el lobo. No sé qué. El otro día también me hicieron una entrevista y me preguntaron lo mismo. Y no sé por qué el lobo, así que nunca me hicieron el lobo, así que eso los cambia la gente. Puede entrar cualquiera y cambiarlo, la verdad, no sé. Ahí surgió, en ese mismo programa que lo vimos, surgió la idea de que pudo haber sido por un video viral tuyo, imitando al video de Agustis un gol. Al Lobos Cordones, sí, me imagino que por eso, creo que sí, no sé, pero nunca, no es que nadie le diga ese lobo, eso nunca, nadie me dijo así, así que... Y en el caso de... Sí, sí. No, y en el caso de juguete es por tu fanatismo por Toy Story. Exactamente, sí, que eso lo hizo más el Bambino Pons, que fue el que me puso el apodo, entonces... Aramoso el Bambino. Acá, tu hermano, Nico, te mandamos... Quedó, quedó. La verdad no me molesta para nada que me digan así o cualquier apodo. Perdón, se había entrecortado y yo me mandé a hablar. ¿Cómo? ¿Alguien nos escuchás bien? Ah. Sí, sí, ahí te escucho bien. Perfecto. No, te decía que tu hermano Nico Pizano, que le mandamos un gran abrazo, nos contó que hubo un día que... Bueno, no sé si son así parecidos en la personalidad, pero que hubo un día que hicieron mucho lío y rompieron en el mismo día dos veces la antena de la radio, de una radio. No sé si te acordás de ese día. Sí, sí, con mi hermano, obviamente, dos varones en la familia, los dos nos gustaba el fútbol, nos gustaba... nos cagábamos a piña de chico, como todo hermano, o sea... Y jugábamos y competíamos y en un momento jugábamos, pusimos una antena de radio y pusimos un hilo, jugábamos con un globo. O sea, atábamos de la cama marinera un hilo y el otro soporte era la antena de la radio. Y en un momento estaba mojando con el globo, pensé yo, y en un momento, digamos, yo iba ganando y mi hermano se calentó y remató con el globo y tiró la soguita y partió la antena de la radio. O sea, una radio que por ahí en ese momento era caro, que la había comprado mi viejo con un CD, qué sé yo. Y bueno, imaginate después tratando de pegarla con cinta, estábamos ahí. Así que nada, aventura de chico, pero la verdad que la pasábamos bien, nos cagábamos de risa y ahora no acordábamos y lo tuviese que hacía. ¿Y qué es el juego título del 1? ¿Te acordás? El título del 1 era atajar el arquero y cuántas pelotas llegabas a atajar. Te remataban, no sé, 10 tiros y atajabas 10, mantenías el título. Si te hacían el gol, cambio de arquero. Y era, tenés mantener eso y jugábamos con mi primo también, nos reventábamos. Hermoso, hermoso. Nos reventábamos. Muy bueno. Bueno, si te parece, para ir cerrando la entrevista, tenemos como un ping pong, así algo más dinámico. Y bueno, te voy haciendo así varias preguntitas y me vas diciendo qué te parece. Dale. Bueno, posición donde más te gusta jugar, porque has jugado en varias posiciones, más de enganche, a veces más estirado a la banda. Extremo derecho. Bien, extremo derecho. ¿Inter o Manchester City para la final de la Champions? Tengo muchas ganas de que gane el City por Álvarez, por el torneo que hizo, pero le doy una... Me voy por el Manchester, me voy por el Manchester. Bueno, esta es un poco que se hace siempre, pero ¿hacer un gol a los 90 o hacer tres goles y llevarte la pelota? Llegarme la pelota, me llevo la pelota. Esta, a ver esta. Vos, bueno, por hoy jugás de titular, pero ¿qué preferís? ¿Jugar de titular y salir a los 60 minutos? ¿O ser suplente y jugar los últimos 30? Capaz con el partido 0 a 0 y lo podés definir. ¿Jugar de titular? Jugar de titular, bien. 100%. Siempre. Bien. ¿Mate o café? Las dos cosas, me gustan. Me gustan más, ahora estoy muy cafetero, estoy. Café frío. ¿Dulce o salado? El dulce, soy más del helado, el alfajor y todo eso. Bien. ¿El brasileiro o la liga argentina? Uh, esa es complicada, me gustan las dos. A mí me... Muy competitiva la liga brasilera. Sí. Pero me quedo con la argentina porque fue donde más tiempo estuve y donde estoy, digamos, donde soy yo. Bien, 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 la argentina. ¿El gol que más gritaste, ya sea tuyo o bueno? Mío, por ahí el de Boca, independiente Boca. Uno de los goles que por ahí más grité o más disfruté. Sí. También porque fue mi primer gol en primera A, así que fue contra Boca. Ya había tenido goles en B metro y en B nacional, pero no en primera. Y por ahí el otro gol que grité mucho, el de Palermo con Perú. Claro, sí, claro. Y bueno, y ahora el Mundial, los goles de Messi y todo eso, fue terrible. ¿El más lindo que hiciste? El más lindo creo que por ahí el gol de tiro libre acá en Palmaflor fue uno de los goles por ahí que más lindo hice. Después con Defensa y Justicia, independiente Defensa y Justicia en cancha independiente. También un pase de Pochinsua y la agarro de aire y la clavo justo arriba, así que también lindo gol. Bien. ¿El jugador con el que más te entendiste dentro de una cancha? Gaby Valles, lateral derecho de Independiente. Él jugaba por ahí y yo jugaba tipo de 8, así que nos entendíamos muy bien. ¿Y el mejor técnico que tuviste? Almirón. Almirón, mirá. Justo ahora que está en Boca. Bien. ¿Y le seguís metiendo mucho a la Play? Ahí nos contaron también que tenían un torneo y que iban anotando. Entre tu hermano y vos, ¿quién ganaba? Sí, siempre jugábamos al... Yo soy muy de PlayStation, me encanta, así que trato siempre de tener lo último tecnológico. Me gusta jugar a los juegos de tiro con... Más que nada porque comparto mucho con amigos a la distancia, al estar lejos. Es una manera de estar cerca, charlamos, hablamos y a la vez jugamos, nos divertimos. Y le meto Play. Hermoso. Y con mi hermano le metíamos al de fútbol y íbamos anotando. Él me llevaba un partido, después lo llevaba yo a tres partidos y teníamos una planilla pegada al lado del televisor y íbamos anotando. Y poníamos también teníamos... Siempre jugábamos con los mismos equipos. Yo con Chacarita y él con su momento jugaba, no sé si con Platé, si con alguno de esos. Es clásico. Y sí, pero un fútbol encima era tipo el Pro Evolution, pero de la Centro. Hermoso. Y jugábamos con equipos así, tranquilos, y anotábamos el goleador y cuántos partidos nos llevábamos. Nos matábamos, jugábamos todo el día, todo el día jugábamos. ¿Apostaban algo o era solo por el honor? No, no, por ahí apostábamos alguna que otra cosa. No sé, en ese momento no éramos chicos, o sea, jugábamos para alguna boludea o algún que otro pesito. Pero sí, fue el honor, era tenerlo de hijo. Casi a ese hijo era todos los días, todo bien, así, de boludearme. Bueno, y ya para cerrar, bueno, dijiste que independiente, si te llaman, la puerta están abiertas, a Chacar sí te gustaría volver en algún momento. Claro, claro, Chacar sé que en algún momento voy a volver, es un club que quiero mucho, que estuve muchos años, hice todas las juveniles, inferiores, infantiles, debuté ahí, tuve momentos lindos, momentos malos, pero es un club que quiero mucho, mi familia es toda hinchas de Chacarita, mi mujer, todo, así que también, eso es una presión, o sea, para que no volvés, pero sí, en algún momento volveré y, bueno, disfrutaré de ese momento. Esperemos que sea pronto, la verdad. Por más que acá no haya ninguno de Chacarita, pero bueno, estaría bueno tenerte acá en el fútbol argentino de vuelta. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por darnos un poco de tu tiempo, Mati. No, de nada, bueno, gracias a ustedes por la nota y, bueno, muchos éxitos en el programa. Muchas gracias, suerte mañana y que juegan Palma Flor. Nada, Leo, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Randy. Bueno, ahí se iba, muy buena, muy interesante las respuestas. En realidad me encanta. Muy, muy suelto. Muy buena la...